Me está grabando. ¿Dónde está? Es que no la veo. ¡Ah, mira! No, y ella metiéndole mano a la rama. Ahí entra, mami, pero no te la caja, me quita la gorra y todo. Esta tiene tela. Y ahí estaba esta mañana en la arena vuelta para arriba, con las patas para arriba, más contenta que una faca. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Allá, allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! Esta gata es la última. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira por aquí! 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 Ahora se viene aquí donde estoy yo Ella ni se da cuenta que yo la estoy grabando Mira, 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 mira 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 Es que está disfrutando ella hoy aquí Que tiene mucho sol Me las quiere saltar Me las quiere saltar ¿Dónde vas? ¿Dónde te quiere saltar? ¡Ay! ¡Ay! Que me está pegando mi bocado en herdeja ¡Toma!